jesús acá te han dado el carnet de con nadie el carnet de con nadie si lo tengo pero el viejo el viejo 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 el nuevo tengo cinco años este queriendo sacar pero me ponen traba pero los políticos le dan nomás rapidito porque tiene ya sabes lo que tienen y pueden sacar es lo que gobierna en este mundo como que yo quiera ir a un delito o donde donde tal persona yo digo yo llamo y digo leito pila reserva una mesa y yo anticipadamente un dinero para que me reciben una mesa no conociendo conocidos y no así no paga anticipadamente ya te va a reservar una mesa reservando uno está pagando por el que la recibe y no te reservamos y te reservas y un reto gran reconocido bueno no te han dado todavía entonces no puedes sacar ese carnet no todavía no pero qué ventaja tiene ese carnet qué ventaja tiene que puedo exigir mi derecho cuál es mi derecho mi derecho es a obtener descuento no solamente lo que en la casa lo que es los carros sino que también puedo sacar este yo me quiero ir de bien a punto viejo ya y con eso yo puedo este para mí yo pasar yo a primera fila sin necesidad de hacer la fila yo ah pues tú vas a la primera fila exactamente y la gente te reclama tiene que respetar ay 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 no nada tiene que respetar porque soy discapacitado saca el carnet enseguida exactamente y ya no solamente eso sino que también tengo derecho a que más por los autobuses porque son groseros los de la busetera a que tiene derecho los autobuses a pagar para que pueda a pagar 15 centavos a obtener el asiento amarillo y para que no o sea son cosas básicas lo que te estoy diciendo y capaz un poco ridículas pero en el carnet de discapacidad si sirve que diga el carnet si sirve para mucho a sirve para mucho y no te dan un billete o si te dan un billete no o sea si hay si hay bonos pero yo creo que voy a comprar yo lo que quiero es trabajo y ahorita en que estoy trabajando Benino Caramelo yo también tengo un empleo encima cosa lo que es aire acondicionado es la única persona que entrega facturas cuando está en el mantenimiento y compra de aire acondicionado y en eso estoy trabajando exactamente todos los días trabajan en eso de lunes a viernes y cuánto gana mensual yo me gano comisiones yo solamente llego ahí y me siento y me pongo a llamar me gano el 20% de las ventas y si vende gracias a Dios si ah siempre vende si ah chévere bacán es un cacao claro si me quieren ayudar contraten mis servicios si me aconse ¿cuál es el número? el número ya lo voy a dejar ahí en mi facebook para que ustedes sigan lo que es mi trabajo para que ustedes me puedan ayudarnos en eso ah ya ya cuando vamos un día tenemos que ir allá con nadie para hacer hacer gestiones para ver si te dan ese carnet cuando usted pueda o indirlo ya ya la próxima semana que venga entonces yo te voy a decir claro cuando usted me apoya ya he hecho un saludo para todos tus seguidores un saludo para todos mis seguidores que Dios los bendiga y recuerden seguirme en mi página de YouTube Jesús Cacao TV ¿cuántos años tienes? 26 años 26 años pero en la calle si la gente si si te ve como que tiene 26 años o no te parabola a ver este no no es obvio que no van a saber que tengo 26 años ¿sí? si pues no no me dicen que tengo 26 años me dicen que tengo unos 11 o 10 años ah que si te respetas claro uno se hace respetar pues sin carácter ah tú tienes un carácter fuerte exactamente no si aunque no lo crean si y que hace que haya puñete cuando te jode ah no pues uno ahí uno ahí pega un carajazo se lo se lo caraje así ay ya chévere chévere en su cargada Dios te bendiga chévere